La carrera de administración de empresas está orientada a jóvenes comprometidos con la transformación de su realidad a través de la innovación y de las habilidades humanas. Nuestra carrera tiene como fortalezas que sus contenidos están homologados con los programas de la University of London y que además nuestros docentes utilizan técnicas innovadoras de enseñanza como son la gamificación, el coaching y el Lego Serious Play. Nuestros estudiantes son líderes y estrategas capaces de diseñar innovaciones organizacionales, modelos de negocio y sus propios emprendimientos. La excelencia académica de nuestros graduados les permite trabajar en empresas nacionales e internacionales, en instituciones públicas, privadas, la cooperación internacional y diversas fundaciones, así como también en sus propios emprendimientos. Si tú estás convencido que la creatividad y el liderazgo son claves para la transformación de nuestra realidad, la carrera de administración de empresas es el espacio donde desarrollarás las habilidades técnicas y humanas para lograr tus objetivos. Ven, sé parte de nuestra carrera.